Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Google Analytics es una de las muchas herramientas que nos proporciona Google, para ayudarnos a comprender lo que los visitantes están haciendo en nuestra página web. Por lo tanto, la herramienta nos permite rastrear y analizar muchos datos tanto de nuestra web como de nuestras aplicaciones y de nuestros visitantes. Además, se trata de una de las herramientas gratuitas más populares que existen. Y es que el volumen de datos que nos proporciona Google Analytics, lo convierte en una herramienta esencial en nuestro marketing digital. Y en este vídeo te explicaré las cosas más importantes de esta plataforma. ¿Mola no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. ¡Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV! ¡Vamoooosssss! INTRO Vamos a empezar con esta pregunta… ¿Qué es Google Analytics? Pues bien, Google Analytics es la principal plataforma de análisis para poder rastrear el rendimiento de una web o una aplicación, y forma parte de una gama de herramientas proporcionadas por Google, que incluyen otras como Google Search Console y Google Tag Manager, pero la explicación de estas dos la dejaré para otro vídeo. Lo que hace muy bien Google Analytics, es que te proporciona una imagen completa del rendimiento de una web, recopilando una gran cantidad de datos y procesándolos de manera inteligente. Y luego, te genera unos informes para mostrarte estos datos. Estos informes son los que puedes usar para obtener la información más importante sobre la web y las personas que te visitan. Vamos a ver cómo esta herramienta recopila estos datos. Y es que la plataforma puede recopilar una amplia gama de datos, que van desde cuántos visitantes reciben tus páginas, de dónde vienen los visitantes, qué es lo que hacen estos visitantes, cómo los visitantes interactúan con elementos de tu página, cuánto tiempo pasan o incluso en qué etapa de la visita los usuarios abandonan tu web. Pero bueno, estos son algunos ejemplos. Con Analytics puedes mirar muchísimas cosas… Piensa curioso, que Google Analytics utiliza un código Javascript para recopilar todos estos datos. Este código se agrega a cada página y coloca una cookie en el navegador del visitante que viene a nuestra web. Y luego, la cookie enviará un evento a tu Google Analytics, informando de cada interacción que realiza el usuario en tu página web. Y si quieres, en otro vídeo te explicaré cómo instalar todo esto en tu página. Pues bien, seguimos. Google Analytics funciona con tres tipos diferentes de visitas. En primer lugar, el evento de visitas a la página, un evento que se envía cada vez que alguien visita a una de tus páginas. Este evento contiene información como qué dispositivo y navegador están usando tus visitantes. O también puedes averiguar cuáles de tus páginas visitan. En segundo lugar, tenemos los eventos exitosos. Es decir, cuando un visitante hace algo en tu página web. Por ejemplo, completar un formulario, hacer clic en un enlace o reproducir un vídeo. Y en tercer lugar, tenemos los eventos de transacción en el comercio electrónico. Es decir, se envía un evento cuando un visitante compra algo. Y aquí también podemos tener información de qué páginas visitó el usuario antes de comprar. O cosas más directas, como qué productos compraron o cuánto gastaron. Pero… ¿Cómo procesa los datos esta herramienta? Pues bien, Google Analytics primero procesa los datos y luego genera informes. Y la primera etapa del procesamiento de datos, es la separación de datos por usuarios y sesiones. Respecto a los datos del usuario, trata sobre los datos de los diferentes visitantes de tu web. Entonces, Google Analytics crea una identificación de usuario única y aleatoria para cada nuevo visitante. Así, si el mismo usuario vuelve a visitar tu web en el futuro, Analytics reconoce la identificación del usuario. Y de esta manera, luego se registrará como un visitante que regresa, un visitante recurrente. Pero ojo, esto solo funciona si vuelve a visitar usando el mismo dispositivo. Además, este dato se vuelve a eliminar cuando el usuario borra su cookie de la memoria caché del navegador. Respecto a los datos de sesión, una sesión es un periodo de tiempo que un usuario pasa en tu página web. Así, comienza con una visita a la página cuando el usuario visita el sitio por primera vez y continúa hasta que finalmente abandona el sitio. Y durante cada sesión, Analytics recopila una gran cantidad diferente de datos de esa sesión. Los datos de la sesión incluyen las páginas visitadas, las acciones tomadas y el tiempo dedicado a tu sitio. Puedes usar estos datos para obtener información sobre el comportamiento del usuario y esto puede ser fundamental para comprender mejor el rendimiento de tu web. Y ahora veremos cómo Analytics crea los famosos informes. Y es que los procesos de datos de Google Analytics se te presentan en forma de informes. Es decir, estas son las representaciones visuales de los datos, unos informes que están diseñados para facilitar la identificación de patrones y obtener la máxima información, ya que todos sabemos que, después de todo, las imágenes son más efectivas para transmitir ideas complejas. El que veis en pantalla, por ejemplo, es un informe que muestra la cantidad de usuarios que una web obtiene durante un periodo de tiempo. Al final, todos los informes en Google Analytics te muestran una combinación de dimensiones y métricas. Y es importante saber qué es cada uno de estas, para comprender lo que te dicen los diferentes informes. Por ejemplo, las dimensiones son atributos básicos de los datos recopilados. País, por ejemplo, es una dimensión que se puede proporcionar para los datos del usuario, ya que te está diciendo de qué países provienen estos. En cambio, las métricas son medidas cuantitativas, es decir, te dicen el número de algo. La métrica sesiones, por ejemplo, te indica cuántas sesiones tuvieron lugar en tu web durante un periodo de tiempo. Lo bueno es que Google Analytics nos crea una variedad de informes predeterminados, pero que además, también puedes crear informes personalizados, que combinen diferentes dimensiones y métricas. Y si quieres, podemos ver en profundidad los diferentes informes predeterminados y personalizados en otro vídeo. Ya sabes, dímelo en los comentarios. Pero… quizás te estás preguntando… ¿Por qué necesito yo Google Analytics? Pues bien, puedes usar Google Analytics para una variedad de propósitos diferentes. Y por ello, ahora te nombraré las tres aplicaciones más comunes. 4. Analítica en marketing La información que puedes obtener de los informes de Analytics, pueden ser vitales para tu negocio, para mejorar tu comercialización. Y es que, los datos recopilados allí, pueden ayudarte a responder una serie de preguntas sobre tus esfuerzos de marketing. Por ejemplo, ¿Cuánto tráfico llega a tu web de tus diferentes canales de comercialización? ¿Qué sitios web atraen más visitantes a tu página? ¿Dónde viven los visitantes de la web? ¿Cuál es la tasa de conversión de visitantes en los diferentes canales? Está claro que las respuestas a estas preguntas, te ayudarán a adaptar mejor tus esfuerzos, ya que pueden mostrarte los canales en los que invertir y aquellos de los que debes alejarte. También, pueden ayudarte a definir mejor tu público objetivo, entre muchas otras ideas útiles. 5. Analítica para mejorar el rendimiento de tu página web Los informes analíticos, también son el lugar perfecto para conocer tu web y las personas que la utilizan. En esta área, las preguntas que la plataforma te ayuda a responder, son aún más abundantes. 6. ¿Cuál de mis páginas recibe más tráfico? 7. ¿En qué parte de mi web se escapan los visitantes? ¿Qué tan rápido se cargan las páginas de mi web? ¿Los tiempos de carga son más largos para los visitantes que usan dispositivos móviles? Como ves, este tipo de información te brinda formas prácticas para mejorar el rendimiento de tu web. Así, en lugar de un objetivo vago para mejorar tu tráfico, puedes tener un objetivo más concreto. Podrías, por ejemplo, aprender que las publicaciones de tu blog reciben mucho tráfico, lo que te podría indicar que producir más y promocionarlas bien, te podría ayudar a aumentar aún más el tráfico. 8. Analítica para ayudarte con tu SEO Google Analytics también te puede ayudar con tu SEO. Por cierto, aquí tienes un vídeo donde te explico con más detalle qué es el SEO y por qué es importante. Y es que la plataforma te puede ayudar a responder una serie de preguntas sobre cómo los usuarios encuentran e interactúan con tu web. Por ejemplo, cuánto tráfico de los buscadores estás recibiendo, cuál de tus páginas de destino recibe más tráfico, qué consultas de búsqueda utilizan los visitantes para encontrar tu web, cuál es la tasa de rebote de tu web para visitantes de diferentes fuentes. Y es que, en SEO, como en muchas otras cosas, la información es poder, cuanto más sepas sobre los visitantes de tu sitio y tu público objetivo, mucho mejor. Y para ello, Google Analytics es una plataforma excepcional, además, claro, de gratuita. Y si os mola, en otro vídeo hablaremos de cómo instalar Google Analytics, hablaremos de sus paneles y podremos ver más informes. Y nada curioso, espero que todo esto te haya ayudado. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? Me puedes dejar tu opinión en los comentarios. Me encanta leerte. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón y estos dos botones, para que me sigas en mis otros dos canales, tanto en Ciencias de la Ciencia como en Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.